Este martes se celebra el Día Europeo Sin Coches y el Ayuntamiento de Madrid se ha sumado a este Día Sin Motores, cerrando el tráfico en Gran Vía. Manuela Carmen, acompañada de decenas de escolares, se ha dado un paseo montada en bicicleta por las calles del centro de la capital. Vamos cada uno de nosotros a contribuir un poquito a cambiar las cosas, a que Madrid sea mejor, a que los coches se acostumbren a vivir con los ciclistas y que los coches asuman la diversidad. Los coches son necesarios, son imprescindibles, pero también las bicicletas y también hace falta nuestras piernas, andar y saber que en una ciudad tiene que haber de todo. Sin embargo, Esperanza Aguirre critica esta decisión. Yo creo que con prohibiciones no vamos a ningún lado. En Madrid el 75% de los traslados dentro de la M30 se hacen en transporte público. Y a nosotros nos parece que hay que dejar que los madrileños elijan el tipo de transporte que quieren. Y esto de criminalizar a los conductores, que son un millón de ciudadanos de Madrid, a mí me parece absoluta y totalmente intolerable. Y propone una alternativa si lo que se pretende es prevenir o evitar la contaminación. Si lo que se quiere es prevenir o evitar la contaminación, el ayuntamiento tiene una magnífica manera de hacerlo. Tiene que acabar con los autobuses de la EMT que van a gasoil. Los autobuses del ayuntamiento y los autobuses turísticos, que también dependen del ayuntamiento, pueden y deben cambiar inmediatamente a gas. Gran Vía se ha acortado al tráfico privado entre las 9 y las 2 de la tarde de este martes, entre las calles San Bernardo y Hortaleza, por el Día Europeo Sin Coches.